Hey, papá, ¿puedo ir a Chiaque? Chisis, please, 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 no sea así y así. No, Keiko, tienes que ir a la escuela, es muy importante. Por favor, por favor, por favor, papá, no seas así, no quiero ir a la escuela, quiero mi Chiaque. Chisis. Que no. Agarren sus cuadernos, espero que no hayan olvidado nada. Qué aburrimiento, quiero ir a Chiaque. Chisis, ya se voy a poner un queco falso igual como yo y nadie me sospechará. Ja, 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 ja. La maestra no se dio cuenta. Queco, quiero que respondas algo. Escuche, ahí está Queco, pero es el falso, porque el verdadero se fue a Chiaque. Chisis y también que lo insulten. Queco maloso, como es que no me di cuenta, voy a llamar a Tobías. Hola Tobías, tu hermano Queco puso un queco falso en mi clase, para ir a Chiaque. Chisis. O no, Tobías viene por mí, déjame esconderme entre estos peluches, si no voy a tener el peor castigo de todos. Queco, yo sé que estás por aquí, si no sales tendrás tu peor castigo, es mejor que salgas. Queco, lo que hiciste fue muy mal, tendrás que disculparte con la maestra. Queco, lo que hiciste fue muy mal o lastimosamente serás expulsado de la escuela. Igual acepto tus disculpas. Queco, hoy fuiste un niño malo, estás castigado, castigado, castigado por dos días, vete a tu cuarto. ELEG shaped. YLEG hierarchía. YLEG extremely potential. YLEG YLEG ALEG YLEG 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 Gracias.